Desde el día en que no conocí, sus ojos me enseñaron lo que es amar. Y ahora yo me muero por verlo, por tenerlo muy cerca. Él se ha vuelto mi adoración, él es el dueño de mi mar. La historia de amor que no termina. Es hombre ideal, casi perfecto, real pero incierto, todo lo que soñé a una vez. Él es el ladrón de mi corazón, el ángel que hasta el cielo me llevó. Y yo nunca piensas ni a la tierra, él es mi paz, mi fuerza, todo lo que soñé a una vez. Él es el ladrón de mi corazón. Él es el ladrón de mi corazón.